¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como veas, ¿eh? Pero yo creo que te podría tirar una cuerda, ¿vale? Hombre, si no es mucha molestia, pues me la podré estirar, ¿no? Ah, bonita historia. Bueno, pues que te den por el culo, entonces. ¡Joder, pero no me la ibas a tirar! Está bien, está bien. ¡Tirala, coño! Oye, pues esta cuerda me la regaló mi padre y... ...como la rompas, te mato. Tendré cuidado. ¡Venga, que me están picando los bichos! ¡Hay aquí putas arañas, qué asco! ¡Venga, hombre! ¡Pilla! ¡Popao! ¡Cono, verás! Agárrate bien, ¿eh? ¡Venga, tira para arriba, tira para arriba! ¡Ay! ¡Esos, hijo de la gran puta! ¡Venga, sube ya! ¡No te vayas a ganar! ¡Ay! ¡Vala, vale! ¡Tuya mayor va a subir por... ...puto acantilado! Oye, pues ya que estamos aquí, pues... ...a ver tú quién cojones eres y qué hacías ahí... ...en el acantilado. Te lo pregunto porque es que estoy buscando a una persona que acabó con la honra de... ...de mi padre y... ...con lo que más él quería en todo el mundo. No sé si la verás... ¿Cómo que acabó con la honra? ¿Pero qué es eso? Sí, bueno, es una historia un poco larga. Pues... ...cinco minutos. Bien. Verás, resulta que hace... ...un tiempo... ...estaba mi padre y... ...mi padre tenía un clan de... ...de WoW. Bueno... ...y era el máster del universo. Consiguió esta espada... ...diamantada del poder eterno y la eterna juventud orca de las montañas élficas... ...con el poder de la ingeniería. ¿Turbo dios el de inyección? Sí, exacto. Era la espada más potente del mundo. Mi padre la empuñaba con mucho orgullo. Pero cierto día... ...hizo... ...un vídeo... ...para su clan. Y algún gracioso lo dobló... ...acabando con... ...la honra de... ...mi padre. Y con su clan. En fin, que... ...tuvimos que refugiarnos en las montañas y... ...me arañé con unas zarzas. ¡Joder! Eso tiene que doler más. Parece que no, pero... ...duele un montonazo... ...cuando... ...me doy con sal o... ...me baño en la playa. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que desde entonces... ...estoy buscando a ese rufián. Y como lo encuentre... ...le voy a decir... ...vamonazo... ...me llamo... ...Ernesto Uncolculo. Tú doblaste a mi padre. Prepárate... ...para morir. Casi que tú buscas eso... ...pero voy al al canne... ...o un plato...